Que hermosa que te vi Que hermosa que te vemos, virgencita Lista para derramar tu bendición Que hermosa que te vemos, virgencita Lista para derramar tu bendición Desde nuestro puente Carlos III A tus visitantes y pa' hogar también Desde nuestro puente Carlos III A tus visitantes y pa' hogar también Se siente más presencia Madre Santa Son los que ya se fueron de este mundo Se siente más presencia Madre Santa Son los que ya se fueron de este mundo Cual ángeles bajan ahora del cielo A recibir todos juntos tu bendición Cual ángeles bajan ahora del cielo A recibir todos juntos tu bendición Cristalino baja el río Madre mía Acompañado de bella melodía Cristalino baja el río Madre mía Acompañado de bella melodía Acompañado de bella melodía Listos para dedicarte sus canciones Están tus joyas llenos de emociones Listos para dedicarte sus canciones Están tus negros llenos de emociones Tus contradanzas también Madre Santa Han querido dedicarte esta canción Tus contradanzas también Madre Santa Han querido dedicarte esta canción De rodillas mucha fe y alegría Rogamos nos brinde siempre tu bendición De rodillas mucha fe y alegría Rogamos nos brinde siempre tu bendición Tus tapas chunchos también Madre amada Han querido dedicarte esta canción Tus tapas chunchos también Madre amada Han querido dedicarte esta canción Bailando a los costados de tu anda Rogamos nos brinde siempre tu bendición Bailando a los costados de tu anda Bailando a los costados de tu anda Rogamos nos brinde siempre tu bendición Al este, al oeste, al norte y al sur Tus bendiciones ya se dieron Linda mamacha del carmen Pa' hojar también a bella flor Al este, al oeste, al norte y al sur Tus bendiciones ya se dieron Linda mamacha del carmen Pa' hojar también a bella flor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!